Buenos días a todos. Vamos a... Bueno, el motivo de reunirnos ahí, aquí hoy, en principio, los citados son todos los ayuntamientos de la provincia de Albacete, la gente que está relacionada con la contratación pública y también aquí en la propia diputación, en el ámbito contractual y también en lo que son centros gestores, porque están involucrados un poco en la gestión de la contratación. Y lo que vamos a intentar ver un poco es lo que vamos a incorporar un poco a la plataforma que tenemos en Seca, en el gestor de expedientes, en la plataforma Segualba, en el ámbito de la contratación. Hasta ahora, como sabéis, bueno, pues partimos, vamos a ver de dónde partimos, todos tenemos un sistema de gestión de expedientes electrónico que, bueno, que tiene un modelo de información de contratos, que yo creo que la mayoría de nosotros, por eso hemos venido, lo estamos utilizando, y que permite, pues ahora está centrado principalmente en contratos menores, en lo que sería la gestión de los contratos menores en cuanto a su definición, licitación, adjudicación, y bueno, luego incluso también en la ejecución, la petición de la factura, el sistema este de peticiones de factura, que enlaza o posibilita que enlacemos con la tramitación de las propias facturas cuando vuelven a través del tramitador que todos tenemos, o la mayoría de nosotros, que es el Seface, el tramitador de facturas, que enlaza con la factura electrónica, y también con la manual, y que permite, digamos, que haya un expediente único de contrato, de contrato hasta ahora menor, en el cual se define la licitación, se establece una formalización de pedido, y una petición de factura que puede ir, si el contrato es pequeño, como lo hemos denominado nosotros, en algunos casos, contrato expreso, de alguna forma que sea, que el contrato que tiene la formalización de pedido junto a la petición de factura se hace en una sola atacada, digamos, un contrato de un pequeño importe, y, bueno, pues, lo que incorpora sería incluso ya la petición de la factura a través del sistema documental que tenemos, vía resolución administrativa o vía documento electrónico, como cada entidad lo tiene reflejado en su forma de trabajo, y, por último, cuando viene la factura, a través del famoso este código de control de facturas, si el proveedor introduce el código de control de factura o nosotros mismos lo podemos introducir manualmente, luego, en el tramitador de facturas, lo que hacemos es, digamos, completar el círculo de la ejecución en cuanto a facturas, porque se enlaza la factura, automáticamente se enlaza el expediente de contrato, con lo cual, al final, tenemos un expediente de contrato menor en el cual se ha hecho una formalización de un pedido, se ha hecho un documento que se ha notificado a un proveedor, el proveedor nos ha enviado una factura, y la factura se ha metido en el expediente de forma automática. Y, además, nos proveía la facultad, por así llamarlo, de que el sistema automáticamente, transcurridos X días, un periodo, digamos, que dábamos de gracia, que oscilaba entre 7 y 10 días, después de la adjudicación, aunque hay alguna incidencia por ahí con alguno, ya se solventará puntualmente, lo que hacía era enviarlos automáticamente, yo creo que ya prácticamente todos los ayuntamientos de la provincia habéis comunicado el alta B2B, porque nos han ido llegando poco a poco, o pocos quedaréis, digamos, para que podamos subir vuestros contratos menores a la plataforma de contratos del sector público de forma automática, yo creo que, no sé si hay alguno, pues, que nos lo pregunte al final de la sesión y le diríamos el procedimiento, el procedimiento es que hay que, digamos, solicitar, enlazar la entidad, vuestro ayuntamiento, con el sistema que tenemos de B2B, digamos, de, como le llaman ellos, de business to business, de envío de información automatizada a la plataforma de contratos, más que nada, porque hay que identificar que, digamos, la Diputación de la OCDE ejerce como proveedor tecnológico, es decir, que permitís que en vuestra plataforma de contratos, que es de vuestro ayuntamiento, evidentemente, nosotros mandemos información en vuestro nombre, nosotros a nivel tecnológico, es evidente que la, que sois vosotros quien tenéis que hacer eso y la mayoría de vosotros ya lo hubiese hecho. Entonces, partimos de ese estadio en el cual todos más o menos conocemos ya la herramienta de gestión de contratos menores y estábamos realizando contratos menores al menos los que denominamos contrato express, que son los contratos con una formalización de pedido y a la vez una petición de factura, porque son pequeñitos. La herramienta ya permitía la realización de contratos menores también que tuvieran varias peticiones de factura. Y eso, a algunos de vosotros, ya no recuerdo, pues, quien lo habéis pedido, os lo hemos explicado. lo hemos explicado a través de tiques o telefónicamente, os hemos explicado, oye, pues esto se haría así, es decir, el típico contrato con certificaciones. Puede haber un contrato menor que es de obras pero que tiene certificaciones. Eso es algo que es ciertamente habitual, sobre todo en obras y en servicios poder también, pero bueno, es menos habitual en los menores, pero bueno, que el sistema ya lo permitía. Y bueno, he venido aquí para verlo el videotutorial que hay último, que lo voy a a referenciar solamente puntualmente. Ya especificaba, voy aquí a la parte de adelante. Vale, aquí quería llegar. Esta es la parte, que todos yo creo que conocéis un poco, porque el que ha hecho contratos menores, en principio la mayoría, como digo, estáis o deberíais estar relacionados con la contratación un poco para entrar en un poco en el hilo de esta jornada. Esta es, digamos, la interfaz que nos permite solicitar un documento que se va a enviar, o sea, generar lo que es la formalización de un pedido de un contrato menor que se le va a enviar a un proveedor a través de SGS, que yo creo que casi todos estáis familiarizados con el entorno. Entonces, como os comentaba, dependiendo de que queréis hacer un documento, una resolución administrativa, y aquí separamos en dos casillitas de verificación si este documento que vamos a enviar al proveedor incluye formalización de un pedido, normalmente el primer documento cuando generamos un contrato tiene que indicarle lo que sería la formalización del pedido o decreto de adjudicación, que en este caso no es adjudicación, es decirle, oye, que hemos contratado esto y el pedido se te ha adjudicado a ti, aunque sea un contrato menor, lo que es la formalización de un pedido, la adjudicación del contrato en sí mismo. Entonces, y esta opción que tendríamos que es la petición de factura. En un contrato, como leamos aquí nosotros, express, todo va junto, o sea, si compro por valor de material de oficina por valor de 120 euros, pues yo te pido a ti la empresa que es la adjudicataria el material de oficina y a la vez te pido ya la factura porque es una cosa que es un único pedido que me va a venir y aprovecho, digamos, la comunicación para hacerte estas dos comunicaciones. Por un lado la formalización del pedido, del acto y por otro lado te pido ya la factura, ¿vale? Sabéis que la petición de la factura va ahora si es una resolución administrativa se graba un documento electrónico en Seficu va el documento de formación del pedido va en el documento que se firma y en el anexo va la información de petición de la factura donde se le indica el código de control de factura, el proveedor y todo eso. Yo creo que más o menos este sistema está funcionando razonablemente bien porque la mayor parte a la hora hay gente que lo meta el código de control de factura otros que les cueste un poquito más o un poquito menos pero al final también otros podemos introducir ese código en el gestor de facturas dándole la misma funcionalidad para aquellos que sean un poquito más rezagos y poco a poco el proveedor si ve que se gestiona sus facturas con celeridad pues tampoco es una complicación excesiva porque se le dan las instrucciones para que lo haga. Bueno, partimos de este hecho que era la situación digamos de partida. Entonces, la reunión un poco de hoy y las jornadas para explicaros lo que hemos incluido en la plataforma así un poco con cierta celeridad por las fechas en las que estamos porque a partir de ya la semana que viene pues entramos ya un poco en julio y ya estamos en fechas un poco veraniegas entonces había que hacerlo un poco antes y aparte porque ya tenemos prácticamente acabada la integración que la vamos a os mandamos una carta una notificación digamos electrónica a los administradores de cada ayuntamiento o sea lo que hoy vamos a contar que tenemos está hecho se va a publicar el martes que viene el martes 25 el martes 24 fiesta por la tarde por la tarde no habrá va a estar la plataforma caída va a estar por motivos de mantenimiento ya os lo hemos comunicado a todos los administradores de los ayuntamientos seguro que muchos de vosotros lo habéis recibido la comunicación bueno entonces todo esto que ahora vamos a explicar va a estar el martes ya disponible que básicamente es un enlace con la plataforma de contratos a todos los niveles pero básicamente lo que quería decir es que hay una cosa disponible que no la hemos explicado lo voy a explicar que es la petición de facturas y que va mucho al hilo con lo que vamos a incorporar ahora bien o sea cuando nosotros queremos hacer peticiones de factura generar digamos lo que son certificaciones de una obra por ejemplo o peticiones de factura en un ámbito de un servicio la idea sería entrar aquí generar nuevos documentos igual que hacemos con el documento este ahora vamos a ir a uno concreto y desmarcar que además lo hace automáticamente la herramienta cada vez que es el segundo documento que generas desmarcar la formalización de pedido y simplemente indicar que estoy pidiendo facturas de esta forma en un contrato que se formalice que tenga certificaciones de obra una obra que se formalice que tenga certificaciones la primera petición de factura solo llevaría el check aquí arriba incluye formalización de pedido y las siguientes las que son las certificaciones serían varias las que se estima oportunas las que sean necesarias que solo llevarían la petición de factura como tal y en la petición de factura se incluye un importe que se va descontando del importe total del contrato hacemos una formalización de pedido una adjudicación del contrato y luego hacemos n peticiones de factura ¿vale? este concepto de peticiones de factura además se aplica a menores y ahora veremos que también a todo tipo de contratos porque el concepto es el mismo lo que pasa es que los contratos no menores con más motivo porque muchos de ellos tienen peticiones de factura múltiples entonces pero el modelo es el mismo por eso he empezado por aquí un poco porque el modelo va a ser este para menores o para no menores que tengan múltiples peticiones de factura lo que pasa es que los que no son menores la licitación y todo el proceso hasta la formalización evidentemente no lo hacemos nosotros en un acto de formal no se comunica por aquí ninguna adjudicación se hace en la plataforma de contrato del sector público como bien sabéis entonces hay que darle una vuelta a la tortilla y esa vuelta de la tortilla lo que necesitamos lo que necesitábamos por eso no hemos hecho esta reunión un poco porque para divulgar todo esto para que homogeneicemos el proceso de petición de facturas y de ejecución de contratos a todos los niveles donde intervengan los centros gestores del gasto y los servicios de contratación donde todos trabajemos digamos de una forma coordinada para ello era necesario que el modelo de datos de seca estuviera alimentado es decir en los contratos menores ese modelo de datos está alimentado porque cuando vosotros hacéis un contrato menor directamente introducid los datos del presupuesto de la licitación que es un dato único que lleva un IVA y tal y ya está en un contrato menor poco más hay que poner el presupuesto el tipo de contrato menor y bueno salvo que tenga lotes y tal pero al final el contrato menor tiene un presupuesto que es el que tiene la licitación y es el que ocurre en la adjudicación no hay un modelo de datos complejo digamos en un contrato express por así decirlo pero claro en un contrato ya al uso pues hay más información hay información de la licitación o si tiene lotes bueno pues lo que conocéis y aparte de esa información hay otra pega que es que realmente no hay que meterla aquí en seca principalmente hay que meterla en la plataforma de contratos del sector público entonces no tenía mucho sentido meterla aquí luego meterla allí porque había que buscar un sistema que fuera eficiente entonces el sistema que hemos buscado es que hemos activado lo que se llama un mecanismo de sincronización con la plataforma de contrato del sector público que nos va a permitir que para generar este modelo este sustrato de información estructurada que tenemos que tener en todos los contratos lo que hacemos es que si generamos un contrato en seca un contrato ya no menor directamente el sistema nos va a permitir acceder al módulo de sincronización ahora vamos a hacer un ejemplo aquí vamos a hacer pruebas al módulo de sincronización con la plataforma de contrato del sector público y ahí lo que nos va a permitir es o bien si es un contrato nuevo podemos subirlo hemos definido los ámbitos que en un contrato nuevo son básicamente el presupuesto de licitación la descripción del contrato y poco más podemos si queremos ya enlazarlo directamente con la plataforma de contratos del sector público y el sistema automáticamente lo va a colgar allí nos lo va a colgar en la plataforma de contratos para que continuemos para que allí generemos lo que son pues la definición que ya sabéis de la mesa sobre toda la gestión de la licitación conforme lo hacéis actualmente porque eso hay que hacerlo en la plataforma de contratos de contratos públicos lo que ocurre es que desde aquí ya lo generamos lo subimos allí y se queda enlazado con este expediente el expediente seje seca que habéis creado aquí ya está enlazado con ese ese sería el primer escenario es decir yo genero un expediente de cero pongo los datos básicos de la licitación lo subo allí continúo hago la licitación y cuando ya he acabado la apertura de ofertas el sistema me permite desde aquí de seca volver una vez que ya establecido el lazo puedo sincronizar con la plataforma de contratos en el momento en que estimo oportuno evidentemente hasta que no se haya hecho la apertura de ofertas la plataforma de contratos no nos va a dar la información como es lógico a medio de una licitación no te va a dar las ofertas sería incumplir todos los digamos los preceptos que intenta cumplir el anonimato de las ofertas y todo esto pero una vez una vez que las ofertas que las mesas ya se ha ya se ha celebrado y las ofertas se han abierto el sistema ya nos va a permitir sincronizar todos los datos y traérnoslos aquí automáticamente todos los datos nos los trae y crea la estructura de datos incluso también nos traería las ofertas y más adelante en función de lo que nos provean ellos porque hay documentos que estamos viendo que no nos dejan bajarnos o sea esto es un poco dinámico poco a poco iremos trayendo ahora ya por defecto está la puesta a disposición de vosotros a través de la estructura de datos de todos los datos que se han realizado en la licitación es decir todos los interesados crearía todos los interesados que han realizado ofertas todas las ofertas todos los datos quién son los adjudicatarios la oferta adjudicataria toda la información toda la información que está en la plataforma que está disponible la va a traer y la descarga y la tendréis aquí automáticamente sin que tengáis que meter ningún dato manualmente lo que es mucho entonces os traería toda esa información aquí adicionalmente las ofertas y como digo vamos a intentar que lo tengáis disponible creemos que sí que nos van a dejar hacerlo desde el momento en que se produce la apertura de la mesa ¿por qué? porque antes de que el acto de la adjudicación esté hecho porque a veces hablando con el servicio de contratación que ya hemos hablado con ellos evidentemente pues ocurre que hay que hacer evaluaciones con la información de las ofertas previas al acto de la adjudicación y para eso necesitáis la información de las ofertas entonces ya hemos hecho pruebas durante estos días y parece que sí que una vez que el procedimiento de la apertura de la mesa se ha realizado podemos acceder ya a la información de las ofertas con lo cual tendríamos aquí las ofertas podríamos trabajar con ellas para hacer lo que lo que estime es oportuno y luego más adelante podemos sincronizar las veces que se estima oportuno no hay ningún problema podemos volver a sincronizar cuando se haya producido la adjudicación aunque la adjudicación se produzca también en la plataforma de contratos y la información se sobreescribiría y tendríamos digamos otra vez los mismos datos pero ya con la información de los adjudicatarios con eso quiero deciros que podemos traernos la información vais a poder traer la información antes de que haya una adjudicación formal y después volver a traerla cuando haya una adjudicación formal si así lo necesitáis en el proceso de la contratación evidentemente antes de que se produzca la apertura de las ofertas es imposible como imagináis pero una vez que se ha producido la apertura de las ofertas sí que el sistema ya nos permite que traigamos la información con lo cual a nosotros no nos importa habilitar el servicio para que lo traigáis en cualquier momento y así podáis utilizarlo entonces claro una vez que todos los contratos ya tienen la información estructurada de los que son aparte de la licitación de toda la parte de todas las ofertas que se han realizado sobre toda la parte de la adjudicación y tal pues claro la ejecución del contrato se puede hacer para todos los contratos utilizando este sistema el sistema de generación de certificaciones o peticiones de factura que hemos incorporado ya desde los contratos menores pero que ahora no se estaba utilizando en los contratos mayores nadie ¿por qué? porque nadie metía la información manualmente aunque el módulo de meter información estaba habilitado ya nadie estaba metiendo en un contrato permitir que le llame mayor estaba metiendo la información ahí de lote a lote la adjudicataria y tal porque es mucha información y es un follón entonces básicamente con este proceso de importación automatizado pues ya sí que podemos darle un comportamiento homogéneo a lo que es la ejecución de los contratos que nosotros aquí bueno evidentemente cada entidad podéis hacerlo como queráis pero bueno recomendamos creemos que es interesante que puede ser una buena opción que ahora lo veremos que la ejecución de los contratos se haga directamente por los centros gestores del gasto o sea que directamente las propias y ahora veremos un ejemplo en un contrato de obras parece que tiene poco sentido que las certificaciones que al final de esas obras que al final son documentos informes que realizan los técnicos que hacen la dirección de la obra tenga que pasar por el servicio de contratación del ayuntamiento porque ahí hace una labor meramente de secretaría se puede hacer como cada uno quiera pero hemos habilitado el sistema para que en administraciones relativamente que tienen un cierto volumen directamente el centro gestor del gasto el servicio de urbanismo pueda realmente ir al contrato y generar él solo la certificación que corresponda en el mes correspondiente y él mismo haría el control luego en la herramienta el sistema lo habilitaría para que se generara la petición de factura y viniese directamente a su servicio la factura correspondiente y la pudiera controlar por el servicio ahora lo explicaremos con más detalle bien entonces lo que vamos a hacer ahora un poco para entrar un poco en materia pues es hacer un ejemplo porque es como mejor se ven las cosas es haciendo un ejemplo entonces lo que vamos a hacer es aquí en pruebas vamos a generar un contrato nuevo un contrato nuevo en pruebas que ya tenemos subida la nueva versión un contrato de suministro ya abierto y vamos a hacer una sincronización contra uno todavía en pruebas hemos mezclado con uno real de producción que está real pero hemos cambiado vamos a apuntar desde la plataforma de pruebas nuestra a un contrato de producción de real que está en la plataforma de contratos que es nuestro para que veamos cómo descarga los datos y que veáis un poco cómo va a funcionar el sistema y bueno pues es como mejor se ven las cosas voy a entrar a la plataforma de pruebas un poquito y bueno Vale, ya estoy aquí autenticado en Seges estoy en pruebas vamos a hacer un ejemplo de crear un contrato e intentar sincronizarlo, o sea, lo que vamos a hacer va a ser descargarlo, una labor que realmente vais a hacer vosotros habitualmente, que es que ahora mismo tenéis ya muchas licitaciones que se han hecho en la plataforma de contratos, muchas de ellas, y entonces esas licitaciones todavía no están vivas, porque la ejecución del contrato hay que hacerla, entonces estará medio, sin empezar o finalizada como queráis, o sea, lo que también permite el sistema, además es una opción bastante recomendable, es que para todos los contratos que tengáis ya hechos los sincronicéis directamente, es decir cojáis, creéis un contrato en Seges, que si no lo tenéis ya creado que lo tendréis creado a nivel documental, lo que pasa es que no tiene datos, no tiene estructura de datos el que tengáis ya creado tendréis ahora mismo normalmente en Seges creado un contrato donde hay documentos ahí, pliegos tal, la parte documental, vale y la parte de datos estructurada está en la plataforma de contratos de sector público pero claro, hay falta ese enlace porque no está enlazado pues hombre, yo os insto a que lo que sincronicéis realmente, porque lo que vamos a hacer es traernos todos los datos para que la información de los datos esté totalmente digamos, coordinada y sincronizada con la plataforma de contratos de sector público y podríais y ya podéis utilizar la parte de la ejecución del contrato para hacer la petición de facturas de manera digamos como lo hacemos en los menores para que la factura luego se adhiera directamente al contrato y se haga todo de la forma automática y además tengamos toda la información la sincronización de Mass Service está establecida a tres niveles nos permite como mínimo evidentemente la información estructurada ofertas, datos de todos los licitadores oferentes todo esto luego por un lado me refiero a información estructurada luego las ofertas en sí la parte de documentación que han aportado los licitadores en la plataforma de contratos que esa ya puede ser más extensa son un formato un fichero comprimido por oferta lo que nos dan ellos y esa información además puede ser pesada puede ocupar bastante depende del procedimiento o sea, es que procedimientos en los que las ofertas pues hay varios sobres y es bastante pesada bueno y luego hay ciertos documentos como el de documento de formalización como el anuncio de licitación ciertos documentos que esos irán poco a poco en cuenta gotas nos lo van a ir suministrando porque todavía no nos lo suministran pero bueno a medida que nos vayan dando más información nosotros os la proporcionaríamos también para que esté disponible para descargarla un poco en función de lo que desde la plataforma nos vayan permitiendo descargar pero está definida en esos tres niveles lo más importante que es la información estructural de las ofertas está allá que es básicamente lo demás incluso si hay alguna cosa que no está automatizable pues se puede coger que sea de interés pues se puede coger desde allí y guardar en el expediente algún documento concreto que es que no esté disponible pero vamos lo más importante está allá está allá preparado para poder importarse entonces yo voy a generar un expediente de contratos y lo que es importante es que evidentemente debe ocurrir que la tipificación del expediente coincida aquí con la plataforma sobre todo hacemos una comprobación para evitar errores si aquí tenemos un contrato definido de obras y nos queremos sincronizar con un contrato de suministros ahí evidentemente parece que algo falla entonces el sistema comprueba eso entonces como voy a sincronizar yo con uno de suministros que tengo aquí voy a crear uno de suministros esta es ya la parte como veis cambia un poco a la hora de generar un documento cambia un poco la interfaz porque esta va preparada ya con la nueva versión de trámites procedimientos entonces ahora para seleccionar el procedimiento hemos simplificado un poco las cosas para hacerlo más fácil o al menos lo hemos intentado entonces aquí directamente vamos directamente a buscar por el nombre que es lo que todo el mundo sabe sin materia tipo, subtipo eso si queréis se puede hacer en una búsqueda avanzada pero es más sencillo buscar el procedimiento por el nombre vale pues voy aquí y contrato de suministros abierto aquí lo tengo primero vale voy a hacer un contrato de suministros abierto y voy a crear un expediente esto sabéis hacerlo todos vale ya tengo el contenedor del expediente aquí normalmente yo hago la parte administrativa pero ahora faltaba el enlace con los datos vale ahora me voy a secar claro esta es la interfaz de datos que permite que metiéramos toda esa información lo que no hemos hecho ninguno evidentemente porque cargarse toda esa información encima para no sacarle un producto pues evidentemente nadie lo ha hecho pero bueno ya estaba soportado todo el modelo de información contractual que es el necesario bien y aquí aparece ya la nueva el nuevo apartado que es este guardar y sincronizar con con place vale o sea esto esto es un contrato vacío pues si vamos allí y lo enlazamos con un expediente nos va a tres expedientes se cuadra la tipificación una vez que está enlazado un expediente uno con otro ya no nos lo permite enlazar con otro nos avisa como es lo que no porque no podemos tener uno enlazado con siete expedientes más que nada porque nosotros lo controlamos para que no haya un descontrol de que voy creando expedientes y lo voy enlazando con el mismo y ya no sabemos por dónde va la ejecución del tema entonces una vez que estamos enlazados este expediente se enlaza con uno de la plataforma ya si quisiéramos enlazar otro nuevo con el mismo te diría oye este ya está enlazado a ver qué pasa hay que o lo puedes desenlazar que se puede pero hay que llevar un control vamos lo obvio para un poco la gestión bien pues guardamos y sincronizamos y aquí nos aparece esta nueva opción que lo que hace es explicaros un poco lo que os he contado con un gráfico es decir hay varios modelos bueno dos modelos básicamente de sincronización que es o lo hago lo subo lo licito y luego lo descargo o directamente ya desde el inicio lo tengo ya hecho y lo desincronizo porque ya este está adjudicado realmente lo que quiero es hacer la ejecución del contrato yo puedo sincronizar en cualquier momento entonces lo que plasmamos en el este luego lo que revisáis es eso es que desde seca a place se puede sincronizar en varios momentos pero la idea es siempre bajar la imagen fiel del contrato lo que pasa es que hay dos posibilidades que no tenga nada en place en la plataforma que yo haga la licitación que haga aquí la definición suba a la plataforma de contratos haga después la licitación y después me lo descargue o que ya lo tenga hecho como va a ser el caso de ahora muchos de los vuestros que ya los tenéis hechos ahí pero sí que es interesante que podáis mantener la ejecución del contrato ya aquí porque claro la ejecución la propia gestión documental del contrato los suyos que la tuvierais toda y ahora lo vais a conseguir la tengáis en un expediente único si mañana os llama justicia os pide que le envíes un expediente que puede ser pues si no es que resulta que tengo aquí una parte la otra está en la plataforma de contratos y la otra en tal sitio que sea la realidad y tampoco pero bueno claro la ideal es que tengáis aquí toda la parte documental en un mismo expediente para que lo generéis se lo envíes a justicia y por tranquilidad vuestra que lo tengáis en vuestro gestor documental vale entonces él por defecto como no sabe nada nos dice bueno te pone el código de este expediente el del que acabo de crearte te lo pone aquí por defecto si yo le digo aquí enlazar ahora mismo lo que me hace es ir a la plataforma y crearme uno nuevo este nuevo me lo va a crear ahí porque no sabe que existe ahora si yo quiero enlazarlo con otro lo que tengo que hacer es poner aquí el código del expediente que está en la plataforma de contratos de sector público sabéis que en la plataforma de contratos de sector público el código por el que se sube normalmente cada uno utiliza es el código seger normalmente lo subís por el código seger vale entonces yo tengo aquí dos códigos seger de pruebas claro porque ahora para probar lo que hemos hecho ha sido enlazar puntemporalmente la plataforma de pruebas con la plataforma de contratos en producción que tenemos entonces voy a bajarme un contrato real pero lo voy a meter en pruebas vale entonces yo cojo el código de expediente de uno de ellos que es un suministro y lo pego aquí y le doy enlazar aquí en prueba ha estado un poquito un rato más en 4 o 5 segundos normalmente producción estaría disponible pero en producción es más rápido vale ya está fijaros que ha bajado mucha información el objeto del contrato el valor estimado y empezamos con los lotes loten 1 gym presupuesto IVA lote 2 tobarra tal lote 3 lietor lote 4 albatana y aquí empezamos con las ofertas hunter no sé qué oferta 1 efeis orden puntuación oferta 2 ferrovia al servicio tal oferta oferta o sea están todas las ofertas y luego las adjudicatarias también las que no adjudicatarias todas las ofertas de cada lote que tiene 4 o 5 lotes todo esto sigo bajando 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 y aquí para cada lote es un adjudicatario y la oferta de adjudicatario claro meter eso a mano como que da un poco de grima entonces claro son un montón de información toda esta información estructurada él la va a acomodar directamente al contrato y te la coloca preparada ¿vale? y a su vez nos permite decir bueno queremos descargar lo hemos separado como os he dicho antes en otros dos bloques queremos descargar aquí después quizás cambiaremos el literal documentación licitadores tarea programada y ahora veremos lo que significa eso esto serían las ofertas como tal la documentación de las ofertas la parte de abajo y esto sería el resto de documentación como puede ser anuncio de licitación resto de documentos anuncio formal de documentos individuales que están en la plataforma que luego veremos que ahora mismo solamente está disponible el anuncio de licitación es el único que está disponible y a través de un enlace pero eso sí que posteriormente puede ir evolucionando que nos permitan descargar más información de esta de documentos anexos que está en la plataforma y si vemos que es interesante descargarla pues la bajamos a una carpeta de sejes pero lo más importante es esto la documentación de licitadores que son las ofertas como tal las ofertas a nivel de documentación lo que va en los sobres ¿no? entonces ¿qué ocurre aquí? que esta información de las ofertas puede ser como os he dicho normalmente bastante pesada hay ofertas que son de 10 15 20 25 megas y la plataforma de contratos tiene unos límites yo no lo recuerdo vosotros lo conocéis perfectamente los límites tiene 40 megas o 38 bueno lo que sea el caso es que tampoco tiene unos rendimientos lo que hemos hecho por eso hicimos tarea programada asíncrona es que no lo hemos vinculado a bajártelo todo ahora porque se tenería un montón de tiempo y a veces la plataforma nos desconecta por lo que se denomina en términos informáticos time mode o tiempo excesivo de descargación no nos permite descargarlo entonces lo que hacemos que esto lo hacemos también ya el mismo sistema este en SediPualba lo utilizamos para aquellos que hayáis generado expedientes y enviado a justicia que son expedientes digamos que van a tareas programadas es decir como es algo pesado no lo hacemos en el momento lo mandamos un sistema que tenemos de tareas desatendidas y dentro de 1, 2, 3 horas cuando acaba nos llega un mensaje de correo diciendo ya ha acabado ya puedes ir aquí a recogerlo es decir la tarea te la lanza por debajo como esto es pesado te empiezas a descargar ofertas, ofertas, ofertas la tuya la de los 100 o 200 que estén descargando en ese momento cosas entonces la vas descargando y cuando ya puede acaba te manda un correo y te dice oye ya ha acabado ya puedes ir que ya tienes aquí las ofertas entonces vienes aquí y las coges eso lo hacemos siempre que es algo que va a tardar tiempo porque cuando tarda mucho tiempo normalmente sobre todo cuando interactuamos con plataformas de la administración general del estado pues como tarda mucho en muchos casos se puede cortar y no puedes tener aquí el sistema intentando 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 porque como digo se corta la comunicación los procesos digamos en aplicaciones web por así decirlo no pueden ser muy largos porque el sistema no lo permite entonces y además no es recomendable bueno al final consigues el objetivo igualmente y tú puedes seguir trabajando en otra cosa pero las ofertas te las está descargando él por ti mismo este procedimiento es el mismo que se utiliza cuando un expediente lo generáis en formato incompatible para mandarlo a justicia que me consta que bastantes de los que hay aquí ya habéis enviado algunos ¿no? ¿verdad? pues es lo mismo si un expediente tiene mucha información y claro hay que generarlo y hay que generarlo que esa generación no la hacemos nosotros pero en connivencia con la plataforma inside de la administración general del estado pues claro esa plataforma tiene limitaciones y lo que hacemos es hacerlo con una tarea desatendida para asegurarnos que el expediente al final está bien conformado porque es así y aún así algunos jugos no lo rechazan porque no dicen que no lo hemos foliado con rotulador verde entonces entonces claro evidentemente pues te aseguras de que el proceso se ha realizado correctamente al menos desde el punto de vista técnico y entonces bueno pues te da todas las garantías ese proceso de tareas se va a hacer para todos aquellos que se utiliza generalmente para todas tareas en las que vaya a tener una duración digamos larga entonces vale nosotros yo simplemente no voy a descargar nada por no estar aquí generando la tarea simplemente confirmo esta me ha hecho la previsualización y ahora ya me lo empieza a cargar a los datos me ha dicho lo que me va a descargar para que yo lo vea y ahora me lo está metiendo al confirmar me lo mete ya en el expediente seca se me hace una previsualización para que veamos lo que realmente nos va a descargar no sea que nos equivoquemos de contrato o que no sé que no nos cuadre y ahora ya me lo carga cada vez que sincronicemos los datos se borra todo lo anterior y se mete lo nuevo contrato sincronizado correctamente vale y ahora si vamos aquí al contrato pues aquí están los lotes fijaos este es el 1 con las ofertas lo veis con el adjudicatario y en documentos ahora mismo no hay nada porque no están los documentos lo veis aquí todos los lotes el lote 2 con tus ofertas 3 con todas las ofertas si alguno excluido aquí incluimos toda la información si está excluido porque todo lo que podemos traernos de la información descriptiva que está en la plataforma lo traemos si luego más adelante alguna información en algún ajuste alguna cosa que se puede quedar si nos lo permite nosotros lo descargamos para que tengáis información para vosotros valorar la información aunque sabemos que tenéis acceso a la información de la plataforma pero la idea es que esté todo en el gestor documental porque dentro de un tiempo la plataforma sabéis solo hacéis los gestores de la contratación no cualquiera del ayuntamiento solo hacéis realmente los servicios que hacéis la tramitación contractual esto permite ya gestionar el contrato como un expediente más con lo cual la información está aquí en nuestro entorno y lo importante es que tenemos que esté toda la información del contrato y aquí en el último lote pues todo bien claro ya al tener todo este modelo de información aquí ya lo que podemos hacer es continuar como os comentaba antes al tener ya la información ya para cada lote yo ya puedo generar peticiones de factura aquí es que ahora mismo no tengo el rol correspondiente pero ya me saldría el botón aquí de nuevo documento de factura para hacer lo que hemos hecho antes la posibilidad de ir generando peticiones de factura certificaciones de cada uno de los lotes que en este contrato por ejemplo son 5 ir pidiendo la información correspondiente ¿por qué? porque aquí ya tenemos la información estructurada ya sabemos que el lote 1 pues tiene un presupuesto de adjudicación y que la oferta adjudicataria es X con lo cual sabemos que si la adjudicación se ha hecho por 20.000 euros pues podremos pedir facturas hasta 20.000 euros el sistema ya te permite controlar esa petición de factura y podemos entrar en el sistema de gestión de petición de factura que entendemos que es el más óptimo que es el que estamos utilizando con el sistema del código de control de factura que nos llega por se hace que enlaza con la contabilidad y todos esos para bienes ¿no? entonces aparte hemos incluido ya la parte también de la ejecución del contrato bueno pues para de momento muy sencillito eso lo iremos completando con el servicio de contratación pues para ir metiendo los datos que los que utilizabais el SECA antiguo permitía pues un poco llevar un poco el control a partir de ya que tengamos los datos vamos a ir evolucionando la herramienta para que se parezca más para que sea un control más instructivo desde la actividad contractual un poco para que controleis la ejecución de los contratos pues cuando se devuelve la garantía si bueno pues lo que pone aquí en algunos casos hasta replanteo cuando se inicia el contrato esa información que luego la podamos unir y emitir en informes de control de revisión como se hacía en el SECA anterior pero bueno realmente adaptados a lo nuevo que os permite llevar un control de todos los contratos que habéis en marcha cuál hay que devolver la garantía cuál no sé qué cuál está próximo a finalizar si hay prórroga si la prórroga hay que solicitarla ya o sea toda esa información claro al haber un sustento de información que además nos va a costar tiempo porque realmente la información se va a venir de la plataforma de contrato directamente no tenéis que vosotros introducirla manualmente pues nos va a permitir que podamos evolucionar en la ejecución del contrato de una manera eficiente la sincronización con la plataforma si volvamos a pulsar aquí la podemos hacer las veces que queramos es decir si esta sincronización la hemos hecho pensad en el momento en que se ha producido la apertura de las ofertas ya tenemos los datos ahora estamos evaluando todavía no estaría adjudicado el contrato hacemos la evaluación que corresponda quizás hay alguna oferta desproporcionada necesitemos la información para hacer alguna evaluación o para lo que corresponda la podemos volver a traer cuando se haya producido la adjudicación del contrato o la formación ¿por qué? porque entonces ya van a estar los adjudicatarios en ese caso no tendríamos los adjudicatarios solo teníamos las ofertas sin adjudicatario pues la volvemos a hacer volvemos a hacer sincronizar y el sistema nos vuelve a traer toda la información de la plataforma ya actualizada y si nos hemos equivocado y queremos también podemos desenlazar el contrato quiere decir bueno que este no lo quiero desenlazar de la plataforma de contratos este contrato lo desenlazo y se queda como está para descargarlo con otro eso nos permitiría que el contrato que está en la plataforma lo descargáramos y lo sincronizáramos con otro que tuvieramos aquí en Seges no es que sea muy habitual pero bueno puede haber errores sobre todo al principio él va a controlar lo que os he dicho que haya una homologación entre tipos de contrato pero aún así pues podría haber alguna desavenencia entonces nos permite una cierta flexibilidad en tanto en cuanto a la gestión de los contratos para esto evidentemente es requisito específico que tengáis la integración esta como os he comentado o B2B que ya tenéis casi todos que hay que hacer un formulario pedirlo a través de Orbe a la plataforma de contratos decir que tal igual que os hemos dado la información y si ya lo tenéis hecho prácticamente todos pues nada va a funcionar desde el inicio esperemos entonces pero vamos ya se ha hecho pruebas y en principio no habrá más problemas vale bien vamos ahora bueno si queréis en este ámbito del enlace con la plataforma de contratos básicamente es todo lo que quería comentar ahora voy a voy a entrar un poco en la explicación de la parte de ejecución de contratos y todo esto pero si me gustaría si tenéis alguna duda de esta línea alguna duda que os haya surgido algo que esperabais que tuviese que no tenga o alguna cosa que abrir un pequeño turno si queréis preguntar alguna cosa antes de pasar a otro tema si ya lo permite de hace tiempo está aquí si entráis aquí en la información lo que pasa es que el carro había una pega antes solo hacía los menores porque solo estaban los menores claro o sea enviaba lo que había solo los menores pero bueno los menores son la mayoría pero aquí en la parte de búsqueda que esto se va a completar más estoy en seca estoy en el en seca vale en seca aquí en búsqueda aquí él te permite establecer hay una búsqueda con unos criterios de búsqueda para que otros saquéis la información de los contratos vale por partida que gestiona por procedimiento por contrato por servicio si está publicado o si no bueno luego esto se puede completar más o menos como estimes oportuno y si yo busco aquí el sistema solo te genera inicialmente aquí visualmente 50 contratos vale que tú puedes entrar a ellos y verlos aquí he sacado todos los que tengo yo y aquí tienes el enlace exportar resultados al tribunal de cuentas o sea él genera ya el xml que el tribunal de cuentas necesita lo enviáis y hasta ya ha habido ayuntamientos que lo han enviado que lo han enviado por aquí lo que pasa es que claro hasta ahora solo tenéis la información de los menores los mayores no estaban claro porque nadie los metía como es normal pero bueno ha habido gente que le ha servido para hacer un contrato mayor o dos en muchos ayuntamientos contratos grandes y pocos entonces pues metía a todos los menores y luego los otros a mano si eran dos o tres si son 100 mayores ya la cosa cambia pero si son dos o tres pues se metían o sea la opción estaba ya desde o sea en este ejercicio yo creo que ha acabado el plazo de envío me suena pero no lo sé pero bueno seguro que se puede volver a enviar porque lo habrán enviado cuatro pero bueno que ya estaba ya lo podéis enviar y ya está vale pero en esta línea es que al haber información estructurada es cuando se puede trabajar la información para esto y para todo para el control de ejecución de contrato y tal hasta ahora estábamos en un lapso ahí que la mayor parte de vosotros teníais los que teníais el expediente en seje documentalmente pero luego el resto de cosas se han hecho en la plataforma y ya pues las facturas pues vendrían como venían a se fase directamente como fuera y las meteríais o documentalmente al expediente o no se metían o cada uno como podía normal claro porque si no hay un enlace claro la idea es ahora integrarlo todo y que preferiblemente llevamos la ejecución de las facturas de manera coherente vale entonces bien volviendo un poco ¿hay alguna otra pregunta? sí eso es lo que ahora voy a explicar que está el cambio ese para eso eso que es habitual vale sí de este ámbito de la sincronización no hay dudas es sencillo es un botón y que venga todo bueno vamos a sí una cosa cuando lo que has comentado en el tema de cuando nos solicitan un expediente del juzgado de la artículo para para repetirlo la información estructurada ¿cómo se genera en alguna carpeta? no es que ahora mismo la información estructurada no viajaría al juzgado el juzgado solo quiere documentos no hay la información estructurada está en las ofertas está documentalmente en las ofertas las ofertas si están documentalmente van a estar en el expediente pero cuando descargue las ofertas lo suyo sería descargar la casillita esta hombre todos yo no la descargo ahora por no hacer la tarea programada y no tal pero lo suyo normalmente todo el mundo necesita las ofertas mandaréis es que la información estructurada es obligatoria no dejamos casillas porque sí o sí tiene que descargarse pero las ofertas pues también porque las ofertas pero las ofertas al final van a ir a carpetas van a estar en seca disponible pero van a carpetas sejes y van a estar a nivel documental ahí ya sí sí igual que el informe de comprobación del contrato o los seficus que se generan de peticiones de factura o tal todo va está en seca pero está también en sejes sabéis que está en una carpeta creado pues las ofertas están también claro a nivel documental el formato que requiere el juzgado los juzgados que lo admiten aunque lo han inventado bueno lo han inventado los juzgados justicia lo digo porque aquí tenemos problemas con algunos de ellos que aunque se lo manda con todos los parabienes dice que él lo quiere en papel pues es en ámbito documental estrictamente porque el ENI el esquema nacional de interoperabilidad lo que especifica son metadatos información documental no está pensado en información pero bueno la información estructurada está ahí y si fuera necesario se podría generar un resumen y meterlo ahí del contrato pero claro están ya los sobres entiendo que los sobres en las ofertas que presentan los citadores en la plataforma la documentación que presentan ellos tiene que estar toda la información de las ofertas evidentemente de ahí emana entonces eso es lo que quiere el juzgado lo que querría justamente las ofertas porque sería lo que es la prueba un poco de o sea que automáticamente generará exactamente efectivamente en este caso va a ser una carpeta creo que es una carpeta porque al fiche vosotros cuando descargáis manualmente las ofertas las descargáis todas en un zip solo tengo entendido y si no corregidme si me equivoco ofertas todas pero nosotros en el sistema B2B nos lo hace por licitador un fichero zip por el nif de cada licitador de cada oferta bueno pues nosotros meteremos en cada carpeta una y van separadas y ya está ese será el sistema nos lo hace escribiendo que ahí en el cuadro del adjudicatario aparece la puntuación total vale en la mayoría de los contratos que no son menores hay varios criterios de adjudicación ahí esa tabla siempre va a estar con la puntuación total o no puede estar desglosada como hay que desglosarla en la puntuación es decir el criterio de la puntuación nosotros ahora mismo claro como es tan heterogénea las posibilidades yo creo que disponible está casi todo lo que pasa es que claro que hemos bajado la potencia global lo que al final se emite que entendemos que es lo más óptimo si luego hay casos en los que se necesita otra información particular si está disponible por nuestra parte no hay problema en descargarla hay falta a veces encontrar un formato homogéneo que nos permita porque es una formación muy desestructurada claro una tabla algo que no sabemos por qué orden está pues es difícil de meter si se puede meter en un cuadro de texto una descripción pero eso tiene utilidad bueno si decidís que sí para bueno la idea es meter todo lo que os haga falta si en algunos casos si es que eso hace falta pues lo incluimos vamos por meter más información siempre y cuando nos permitan descargarlo pero en el ámbito de las ofertas casi todo está disponible en archivos anexos y tal lo que todavía no tienen mucho pero ahí si decís esto es interesante porque tal cosa a medida que empiece a rodar el tema pues oye nos hace falta esto que está en la plataforma si está preguntamos por ello y lo descargamos en el proceso de datos estructurados en el fondo para nosotros es indiferente el proceso no da igual una cosa que otra si necesitas algún dato más y está la idea es descargarlo todo si es útil no hay más problema en descargarlo ¿alguna cosilla más de esto de la integración? vale bien lo que comentábamos para eso me voy a ir a un contrato real y efectivamente ya algunos ayuntamientos entidades sí que habéis utilizado efectivamente el sistema de petición de certificación os lo habéis pedido porque tenéis esa necesidad porque tenéis contratos menores que teníais que hacer peticiones de facturas y os lo hemos explicado así claro siempre os decíamos es que no lo hemos contado totalmente porque hasta que no tengamos los datos en todos los contratos pues no se puede actuar de manera homogénea con todos los contratos ahora que los tenemos por eso lo contamos entonces la idea es pero bueno particularmente a varios os lo hemos explicado y para que lo podíais utilizar a Marta en el videotutorial explicaba las dos posibilidades de petición de factura formación de pedido y todo eso estaba ahí más o menos explicado bien este contrato que es un contrato real de consumibles aquí de diputación que entre nosotros tenemos un contrato de de servicio de suministro perdón bueno pues aquí fijaros este sea el contrato tipo que yo creo que habéis comentado vosotros aunque sea este no es un contrato menor pero es igual en el que hay nosotros hacemos un contrato de suministro por un importe hay unas ofertas hay un adjudicatario y al final lo que ocurre es que cada X tiempo mensualmente nosotros recibimos unos consumibles que le vamos solicitando y le hacemos mensualmente o lo que es una certificación de servicio una aplicación de factura de todo lo que hemos consumido ese mes este mes van 1200 este mes 3500 con un listado tal es el típico certificación de servicios o tal y aquí ya entra en juego lo que tú comentas porque es un contrato que se licitó en la plataforma de contratos del sector público porque fue con concurrencia y es verdad que aunque no se sincronizó los datos yo metí los datos al menos de la judicataria los datos estaban metidos para poder ser de los primeros y probar lo que eran las peticiones de factura y aquí ya se da esa casuística que es que el contrato lo realizó el servicio de contratación de la diputación de los CETE que es el que hace todos los contratos que van a la plataforma de contratos igual que en todos los ayuntamientos realmente o secretaría o el servicio de contratación o quien corresponda pero siempre es un ámbito jurídico el control de la contratación el que se encarga de hacer ese tipo de la gestión digamos administrativa y jurídica de los contratos pero luego la ejecución del contrato en este caso fijaros que poco sentido tendría que tuvieran que hacer las peticiones de factura ellos cuando ellos no saben si hemos comprado por valor de 1200 o 3000 o 4000 cuántos consumibles hemos comprado en las diputaciones eso lo sabemos nosotros en el ámbito aquí en el servicio de modernización de informática entonces ese es el caso típico de que bueno pues que alguien hace la tramitación del contrato pero la ejecución del mismo a nivel de facturas a nivel de gestión de facturas la va a hacer otro servicio entonces para eso se ha habilitado en SECA lo siguiente esto que se llama servicio principal seface le hemos llamado así un poco no hemos encontrado otro nombre más intuitivo entonces digamos servicio principal efecto de control de facturas pero bueno como no queremos escribir tanto hemos puesto seface sabes que nos gustan los acrónimos entonces bien lo que hacemos aquí es decir bueno este contrato lo ha tramitado el que es el servicio tramitador que es el servicio de contratación y figura como tramitador y luego a nivel de SEGES habrá colaboraciones cesos de facturas los que tengan que haber pero a efectos de gestión de facturas el servicio principal que ahora veremos lo que se involucra es este y aquí le dimos muchas vueltas que si tenía que ser colaborador que si tenía que ser no sé qué nada cualquier servicio de la entidad vale no tiene que ser nada el que diga el servicio de contratación evidentemente entonces él le asigna esta gestión a un servicio se le asigna y a partir de ahí ese servicio podría generar certificaciones peticiones de factura o sea documentos del lote como le llamamos que serían digamos las certificaciones peticiones de factura yo ya vengo y doy aquí fijaros y empiezo a hacer peticiones de factura ya veis que el sistema ha detectado automáticamente que esto está ya adjudicado entonces no me sale arriba la de formalización de pedido no se está adjudicado el contrato ya no hay que formalizar el pedido ni adjudicar nada solamente hay que pedir facturas y él se encarga de que el importe la suma de las peticiones de factura en vigor no supere el importe del contrato entonces claro estas certificaciones ojo porque tienen un funcionamiento un poco especial que en principio pueden despistar un poquito realmente son peticiones de factura normales y corrientes con su ccf o sea yo aquí haría un cficu aquí le pongo certificación de obras o peticiones de factura número tal y aquí en el archivo meto el informe que yo suelo hacer o que haría el técnico de obras en el cual hace la relación valorada o la certificación lo que corresponda donde diciendo en este mes tú has hecho tanto 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 y por tanto me tienes que facturar y eso va unido al documento cficu que se le notifica al adjudicatario y también lleva el anexo de peticiones y le pide una factura por ese importe y con este código de control de factura vale y eso lo hace el servicio gestor está destinado que lo haga el servicio gestor lo puede hacer quien queráis pero yo creo que es mejor que es el que controla el contrato el que controla el contrato a nivel de ejecución de facturas y estas facturas estas certificaciones imaginaos cuando vienen luego cuando vienen si se mete el código de control de facturas aquí yo tengo una que la he dejado por adrede las facturas normales en un menor si sabéis los que tenéis se face esto verde significa estas están ok ya llegan solas así diciendo verde es que esta factura corresponde a un contrato adjudicado a un adjudicatario de un contrato que está identificado y el importe cuadra con la petición de la factura o sea este lo puedo revisar sabéis que los estados son revisión autorización y conformado vale pero ojo cuando es una certificación hecha por un técnico esto se lo salta va directamente a conformado porque si he hecho yo la certificación ¿para qué quiero validarla otra vez? si la ha hecho el servicio correspondiente es decir yo como servicio de modernización he hecho la petición de la factura la he hecho yo y la hemos firmado quien ha tenido que firmarla yo y el diputado quien corresponda en cada sitio quien sea entonces lo que no tiene sentido es que ahora la tramitación de facturas tenga otra vez que validarla si la he hecho yo la petición de la factura si le he dicho a ese señor que me envíen una factura por 2000 euros lo único que tengo ya viene directamente ta 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 la trazabilidad que da pone validada automáticamente por transacción automatizada y se coloca ya conformada para el diputado para el concejal para quien corresponda como aquí lo que pasa es que eso tiene el viejo de que el servicio gestor no se entere de que la factura El servicio gestor es el que tiene que hacer la certificación Ya tiene que hacer la certificación pero luego cuando entra la factura ¿Qué tiene que hacer? La conformada Pero es que tiene que hacer él si el servicio gestor cuando emite ya tiene que haber recibió el servicio cuando emite la certificación en vuestro caso cualquier caso cuando hagáis la certificación la petición de factura ya tenéis que haber recibido entonces ¿qué necesitáis saber más? No, pero eso luego en el expediente vais y la veis En el cuadrito, o sea, tú la podrías ver En la trazabilidad te aparece Que luego la podemos mostrar más evidentemente Si queréis, si veis que no Pero realmente tú lo puedes ver Yo lo que digo es que ahí se pierde un poco el control Por parte del servicio Que gestiona el contrato De si ha venido o no la factura Hombre, en Seges Hombre, lo suyo sería controlado, yo lo haría aquí Independiente de que a lo mejor falta alguna visualización más Yo lo haría aquí En la petición de factura Aquí Porque está en verde Y está con el enlace a la factura En cuando está pagada, en cuando está conformada Entonces Yo haría el control aquí, no en Seface Porque en Seface es para validar cosas que tengo que revisar yo En principio está diseñado así Que luego queréis que se plasme de alguna u otra forma En Seface en algún caso tal Pero claro La idea es agilizar al máximo el proceso Porque si la habéis emitido vosotros El servicio de gestor ha emitido una petición Es verdad que ¿Cuándo ha llegado la factura? Bueno, pues la factura ha llegado De todas formas En Seface se podría habilitar un aviso De estos que llegan por mail A aquellos servicios que queréis Que os diga Oye, esta factura se ha conformado automáticamente Eso se puede hacer fácilmente Porque realmente el proceso se hace O sea, lo que pasa es que se hace automáticamente Se hace como si tú le hubieras dado al botón dos veces Y lo hace el sistema como una actuación automatizada Con lo cual si queréis En esos informes que os llegan O en algún histórico En algún caso Luego lo vemos Se puede dar una mayor Opcionalmente una mayor trascendencia Para que reviséis Por si queréis controlar ese proceso Como se hace No es problemático Se puede dar una mayor visualización Si queréis Sí, sí Sabéis que en muchos casos El sistema provee En las facturas Os envía un aviso De las que tenéis pendientes Y todo esto Bueno, pues que os avise De las que se han conformado automáticamente Y ya está Simplemente así lo tenéis Pero claro, tiene poco sentido Volver a hacer una revisión Y una evaluación De algo que acabo de enviar yo Ya, ya Sí, es verla Pues yo creo que en el informe En el informe ese que llega De las desfaces Que se envían a veces De cuando tenéis facturas pendientes Que os avisan Pues ahí Oye, hoy Se han, digamos Conformado de forma automática Cinco facturas Que corresponderán A certificaciones de servicio Normalmente O de obra Y así lo tenéis claro Para hacerlo O sea, pero lo que quiero plantear Es que parece O sea, esto nos limita Que cada uno haga Evidentemente en su ayuntamiento La gestión como le dé la gana Si queréis Que las Peticiones de facturas Las haga ¿Cómo están haciendo? ¿Quién las haga? Secretaría ¿O las haga El servicio que corresponde? Cada uno decide Como quiera hacerlas Es decir Puede seguir haciéndolas El servicio que ha hecho el contrato Ese servicio por defecto Es el servicio principal A efectos de ese fase El servicio de contratación O lo delega En el que va a gestionar el contrato O lo hace él como quiera O sea, no es que te impida Que lo hagas Como entiendo Que lo estés haciendo hasta ahora Pero parece que tiene poco sentido Que el que controla el contrato Es el que tiene que pedir las facturas Y el que lleva la ejecución del contrato Otra cosa es que luego ya A partir de que ha finalizado El tema de la petición De todas las facturas del contrato Y tal Ya continúa la ejecución Y la continuidad de ejecución El que es el tramitador del contrato A efectos administrativos Que ese servicio se quedaría O el de contratación O lo que corresponda Pero la petición de las facturas Actuar un poco ahí de correbedil Enviando tú las facturas Al contratista y tal Cuando tú no Un informe que tú no has hecho Y que tú no sabes Si han consumido Consumibles por valor de 2.000 euros O han hecho 20 metros O 20 kilómetros de carretera O que es lo que han hecho Parece un poco absurdo En principio Entonces por eso La idea es esa ¿Qué faltaba? Que se pudiera aplicar El servicio principal A efectos de ese fase este Que ya se puede aplicar Y esa es la La clave del tema Que podáis utilizarlo Esa es la línea Pues Yo creo que hemos ido más rápido De lo que yo esperaba Pero bueno Gracias a No se me ocurre en el tintero Si se me ha quedado algo Porque todo lo que quería plantear Básicamente Yo creo que ya está Sabo que tengáis alguna pregunta No se me ocurre que Que haya alguna Duda más Dijimos dos horas Pero va a ser hora y media Si acaso O hay diez Vale Bueno Lo primero Va a estar disponible Esto en pruebas Que pruebas No se si alguno Accedéis a las pruebas O las utilizáis Pero bueno En pruebas Ya Desde Desde mañana Probablemente Pero mañana es fiesta Y en producción O sea Para efectos de probarlo Ya realmente Para empezar a trabajar con ello Desde el El miércoles Porque martes por la tarde Como os digo No habrá No hay plataforma Porque estamos subiendo Todos los cambios Estos más otros cambios Que hay gordos Entonces Esto va a estar ya disponible A partir del miércoles Ya el miércoles Podríais empezar a importar Yo creo que Claro Ahora tenéis ahí un trabajo Porque tendréis un montón de contratos En la plataforma Y yo empezaría A identificar Sejes de los contratos Y a desincronizarlos Bueno Si se han facturado No pasa nada Pero tienen la información ahí Consolidada Si A ver me comentan Si está a medio de facturación Bueno pues Yo lo sincronizaría Y lo que haría serán Las que faltan Hacerlas por el sistema Y las otras Incorporarlas documentalmente Bueno La cantidad se quedará Que ahí Realmente Va a quedar Que hemos pedido facturas Por el módulo de datos Por valor de 5.000 euros El presupuesto de adjudición Era de 20.000 Y las otras 15.000 Estarán Documentalmente Las facturas añadidas Ahí No hay Claro Pero bueno Al menos Si A ver por favor Un segundito Que la gente está preguntando Si La sincronización La tiene que hacer El tramitador del contrato Que en este caso va a ser El servicio de secretaría Contratación Que corresponde Claro Es el que dirige el contrato O sea Lo que hemos hablado Este servicio principal Solo Digamos Sus facultades Son simplemente La gestión de las facturas Y las certificaciones No otra cosa El resto de cosas Lo hace todo el tramitador Del contrato Si ¿Tienes documentación De expedientes Te lo machacan? No, no, no Para nada O sea Documentalmente No te va a tocar nada El expediente Te va a añadir cosas Perdón Pero no va a tocar nada No, no Lo que sí Se va a encargar Lo que sí va a machacar Es si alguno hubieras metido datos Que no es el caso Porque cada vez que los trae Borra todos los datos estructurados Y los mete nuevos Pero tantas veces Como sincronicéis Porque evidentemente Quien dirige los datos Es la plataforma De contrato del público No, no Vosotros no lo licitáis aquí Los datos son los que valen Son los que están allí La información estructurada Y las ofertas Todo lo que vale Lo que está allí Entonces No, no, no Por supuesto que no Las carpetas que tú tengas Son tuyas Y la información administrativa Los pliegos evidentemente Pues probablemente estarán En tus carpetas ahí Guardados Los pliegos Y también estarán allí Arriba Porque las habréis subido Porque lo exige evidentemente La plataforma Bueno, los pliegos A lo mejor los tenéis dos veces Uno los originales vuestros Y otro si se descargan adicionalmente Después de la plataforma Los pliegos son documentos De este tipo Que los puedes opcionalmente Descargar Pero ahora mismo Las ofertas no van Evidentemente Entonces Los pliegos No tiene mucho sentido Que vosotros los traigas Si los tenéis vosotros ya Definidos Los habéis hecho vosotros Y estarán en vuestros Pedientes ejes Bueno Si queréis traerlos Pues los podéis traer Pero no tiene mucho sentido Pero no, claro La información que tengáis Vosotros definida ahí Esa Esa no se Se toca Sí, lo que pasa Es que ahora mismo El ámbito documental Que nos permiten Es mínimo Básicamente Es que es Ahora mismo Lo único que nos permiten Bajarnos De esa documentación Adicional Que es bastante Heterogénea Porque hay muchas cosas ahí Por lo que hemos visto Es exclusivamente El enlace Al anuncio de licitación Que nos permitan ellos En el sistema este Un enlace Al anuncio de licitación Al documento PDF Y tal Que eso lo bajáis Entonces Claro Es que es poca cosa Entonces Bueno Si vemos luego Que hay unos matices Podemos separar La documentación Ya en paquetes Más Pues quiero esto Y no quiero lo otro Y quiero lo más allá Pero lo más importante Yo entiendo Bueno Luego veremos Pero lo más importante Son las ofertas Evidentemente La documentación Que han llevado ellos Y la información estructurada Es verdad Que puede haber documentos ahí Puntuales De información Que se ha hecho Sobre todo En ciertos contratos Ya Algunos de regulación Normalizada O algo más importante Que hay documentos ahí Que si nos los suministran ellos directamente Pues os los podamos poner opcionalmente Y que los podéis descargar Este sí Este no Este tal Y este cual Sí Por aquí Por ahí Ahí creo que te permite Creo que Eso tenemos que probarlo Pero creo que Se ha hecho alguna prueba Porque esto es lo nuevo de eso Y te permite Las dos cosas Machacarlo Conservarlo Claro Porque los documentos De la plataforma Se ha ido a otros Que el pliego técnico O sea Están tipificados Hay unos tipos Cuando tú subes un documento Tienes que decir Esto es el pliego administrativo Esto es el pliego técnico Entonces Y luego hay otro Un poco Cajón desastre Por ahí Que es Estos son otras cosas Entonces En los que están más tipificados Sí que te O sea Pliego administrativo Solo puede haber uno Con lo cual ahí Lo tienes que sobreescribir En los otros ya Hay más matices No pero En datos Tú no puedes subir datos O sea Cuando los datos Los que valen son aquellos Tú no puedes decirle Que hay una oferta Así que las ofertas Están ahí dictadas O sea En datos Pensad que Los datos Sí que no hay vuelta atrás Siempre es hacia abajo Y si no lo pasáis Nadie Si no habéis metido Los datos hasta ahora No lo vais a meter ahora Que no hace falta Y además Los datos Se meten en la plataforma Porque los editadores Van allí Y concurren a la licitación allí Con lo cual Lo que hace falta es Descargaros para que los tengáis Y siempre que los descarguéis Vais a machacar Todo lo que tengáis aquí De datos No es el caso De los menores Que los menores Es lo que vosotros metéis Pero aquí no Aquí son Está todo allí No podéis licitar en otro sitio Los documentos Es lo que lleva Puede ser más Que tú puedas subir uno O otro Y depende de los tiempos También claro Tú no puedes subir Un documento allí Después del momento Por ejemplo Un pliego Cuando ya no procede O sea que eso es un poco La 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 casuística Sí por ahí ¿Se van a poder hacer Los contratos Por este sistema O no se tiene que hacer Como va a ser ¿Hacer a qué te refieres? Contratos Contratos Sí Ah bueno El documento Ya La gestión documental Es otra cosa La gestión documental Eso ahora Cuando tenemos datos Vamos a empezar a trabajar Aparte la versión nueva Va a incorporar El tema de plantillas Y tal O sea Una vez que tenemos datos Estructurados Sí tiene sentido Que podamos generar Plantillas De documentos En todos los procedimientos Administrativos No solo en la contratación Pero en la contratación Especialmente Al haber datos estructurados Podemos sacar Un decreto tipo Una resolución tipo De adjudicación Y que el sistema Automáticamente La genere Lo que pasa es que Lo queremos hacer Con una serie de plantillas Para que vosotros Cada uno La adapte como quiera Porque sabemos que Bueno Porque son muchos usuarios De no aparte de Albacete Sino de fuera de Albacete Y que podáis Aparte que ahora Lleva este idioma Y tal también Aquí no Pero tiene que llevar Las plantillas en idioma Y tal Porque cada uno Hay valencianos Y tal Y hay los que llevan Pero básicamente Al haber plantilla documental Lo que queremos hacer Es un poco Lo que tenía el SEC antiguo Que podáis Generar ciertos documentos Los más útiles Iremos por prioridades Y eso lo haremos Con un poco El asesoramiento Del servicio de contratación Ir generando ciertos documentos Pues de la forma Igual que se ha hecho El pedido Luego que es la formación Del pedido El documento ese tipo Se ha hecho un poco consensuado Pero llegar a un Un elemento de consenso En el cual Vale Hay una plantilla inicial Pero que cada uno La pueda modificar Como quiera Porque Cada uno tiene Sus gustos Entre comillas Y sus prioridades Y que la pueda aplicar En su entidad De cara De cara a que Cuando salga El decreto Adjudicado Nosotros marquemos Una plantilla Tipo Pero si alguien Quiere cambiarla O quiere Puede Quiere cambiarla Puntualmente En un contrato O quiere cambiarla Para toda la entidad Lo puede hacer Para todos los contratos Lo que pasa es que Eso lo haremos Progresivamente Pues documento Por documento Lo primero sea La resolución de adjudicación O el contrato Perdón Pues vale Eso ya Lo que vosotros Decidáis En el servicio Ya lo íbamos viendo Pero claro Ahora sí se puede Porque hay datos Y esas plantillas En el fondo Son combinaciones De correspondencia Entre texto jurídico Y datos Del propio contrato Si no había datos Antes no podíamos Generar documentos Ahora sí Porque tenemos Documentación estructurada ¿Nada más? Pues nada Gracias por venir Gracias por ver el video